Bueno Rodolfo, hasta aquí lo suspende, seguramente esto no va más, 44 y medio Que se metieron en la cancha, empezaron a arrojar agua, te digo, me parece que se están apurando un poquito porque Bueno, ahí están prendiendo las mangueras Julio, empiezan a arrojar agua, por lo menos al sector del Almirante Durán Baja Tenemos mucha gente de seguridad en el campo Quédense todos agrupados, Pides y Lisky a los futbolistas de Belgrano de Córdoba Faltaban 25 segundos para que esto terminara, estamos apuntando 44 minutos, 35 segundos Iban a dar 3 minutos más Julio, bueno, pero igual, nada El tema es que la gente no puede salir Los jugadores de River están llorando algunos, eh Han hecho lo que pudieron, le faltó equipo, River sumó individualidades Desde ese punto de vista, la cotización de los jugadores de River están superior a la cotización de Belgrano Pero como equipo, acá se plasmó estos 19 partidos ganados por el equipo de Belgrano Empató 8 y perdió solamente 2 Belgrano hace muy poco tiempo estaba último en el campeonato Pudo armar un equipo, una estructura asociada y acá está disfrutando de algo impensado Belgrano ya es equipo de primera River mostró este manojo de individualidades enormes Pero no tuvo nunca equipo En los últimos 5 o 6 partidos cambió, ponía 5 o 6 cambios La desesperación, la desesperación de River no le permitió armar una estructura de juego El fútbol se acaba de expresar El fútbol dio su benedicto Acaban de empatar Y el equipo que el fútbol ha resuelto Que se quede en primera división es Belgrano Y el fútbol ha resuelto que sea River Aunque sea dramático El que tenga que jugar el descenso Belgrano de Córdoba vuelve a ser de primera Una pena Que no puedan festejar como corresponde Como merecen los futbolistas y sus hinchas que llegaron desde Córdoba Aquí el monumental Paneado por esta Decisión de algunos de River De suspender lo que le quedaba al partido El campo de juego Minado Repleto de agentes de seguridad De la policía Y de agentes de seguridad Algunos de River se abrazan Ya llorando Sintiéndose en la B nacional No lo puede creer Caruso Está todo bien custodiado Está garantizada la seguridad De los jugadores de Belgrano El desencanto De los de River Sí Titi Perdón ¿Cuánto faltaba Sergio? Y 40 segundos Bueno Julio ahí está Esto tiene que ver también No por el tema Que algunos se preguntan aquí Si esto debe continuar De estas condiciones difíciles Me parece que ya Es una locura Pensar que esto continúe Esto ya terminó Tití Pero en general Perdón Salvo ese grupo Atrás del arco Sí Que no son más de E 40, 50, 60 La multitud Los miles y miles Que están acá Se van entristecidos Se va a Pesota Se van los jugadores Señores Belgrano de Córdoba Es de primera Belgrano de Córdoba Vuelve a la máxima categoría Enloquecen los jugadores Del Celeste Belgrano de Córdoba Después de mucho tiempo De promociones De frustraciones El equipo de Celique Vuelve a ser De mala máxima categoría Así está la gente Del Pirata No lo pueden creer Impensado final Se van los jugadores De Belgrano a festejar Una pena que no lo pueden Hacer aquí en el estadio Con Río Aír Rodríguez Una de las figuras De este equipo Que ganó con justicia Como bien marcaba Julio Ricardo En un rectángulo de juego Deportivamente hablando En el juego mismo El llanto pero de la emoción El llanto pero de la alegría De los hinchas De la B Del Pirata cordobés Belgrano de Córdoba Luego de esta promoción 3 a 1 en el global Belgrano de Córdoba Es de la primera división Del fútbol grande De la Argentina River Play Jugará la próxima temporada En la B nacional Del fútbol argentino Es difícil escaparle A la tristeza Embarga Es conmovedora La actitud De los miles Y miles De simpatizantes De River Ocupando Llenando Otra vez La tribuna Con este Mirando hacia arriba A ver si desde arriba Le pueden dar Una explicación Que abajo El fútbol No le pudo entregar Su equipo La historia De River Por primera vez Tendrá que jugar El descenso Pero la angustia La tristeza De la gente De River En su absoluta Mayoría Se expresa Con el criterio Que tiene que dar La tristeza Con la tranquilidad Y esperando Que el tiempo Tape esta herida Y que el fútbol Les permita Volver Al fútbol grande Lo más rápido posible Quiero insistir En este criterio Porque la absoluta Mayoría Díganme si exagero Tití No, no, Julio Me dejás que te haga Una pequeña descripción Un pequeño sector Y que está más cerquita De la puerta Por donde salen Los jugadores Cuando terminan Los partidos Un pequeño sector Que está detrás Del banco De la platea San Martín Y el resto Los observo En silencio Callados Respetuosos Ninguno Tironada Algunos habrán insultado Pero no hubo Nada más que eso En los que El lío Lo hicieron En la platea Almirante Brown baja Y algunos de las San Martín Baja Ahora Tití Echa un vistazo A la parte superior Nadie Julito Nadie Pero son miles Miles Abarrotados Una multitud Abigarrada La policía Perdóname Julio Pero Para qué Le tiran agua Si los de arriba No hicieron nada Para qué Les tiran agua Ay, ay, ay Esa gente Estaba en paz Tití Es solamente Un sector Un sector De esa tribuna Es la que está Soportando En este momento La actitud De los bomberos Tirando el agua El desencanto El llanto De los miles Y miles De ninjas de River Que atónitos Están observando Lo que ha ocurrido Como episodio Dramático Esta tarde Aquí en su cancha Por eso Los jugadores de River Quedan todos agrupados Con gente de seguridad No se pueden ir Para el vestuario Los jugadores de Belgrano Inmediatamente Que Pesota Caminaba rumbo Al vestuario Se fueron corriendo Abrazándose Rumbo al vestuario Para evitar problemas Una tristeza Este final En el estadio Monumental De tantos momentos Gloriosos E históricos Para el fútbol Argentino La tristeza De Carrizo No estaba Ni en el más Pesimista Hinchado de River El pensamiento En el comienzo De esta temporada De que River Descienda River Descendió Quizá Un antecedente Para mostrar La transparencia Del fútbol argentino Cuando todo Lo daban Casi como un hecho Anecdótico En lo deportivo Belgrano Es un justo ganador Más allá De alguna condición De algún fallo Arbitral Momentáneo Que puedan llegar Que puedan llegar A discutir No, pues se pueden Discutir Que son Intrascendencias Ya a esta altura De las circunstancias Fue a favor Y o en contra Acá River tuvo Hasta una situación De penal No lo pudo Convertir Tuvo su tiempo Pavone No pudo ser Lo que le dio Un panorama Aún más dramático A esta A esta tarde O a esta circunstancia O a este evento Deportivo Agente River Se mantiene En sus lugares Se van retirando Se van retirando Lentamente Los jugadores De River Aún Los jugadores De River Aún No han salido De la cancha El partido Está terminado El partido Fue uno a uno Queda clasificado Belgrano De Córdoba Queda en el descenso River Una expresión De innovación Y tecnología Que se impone En las rutas Del país Stralis NR Y Beco Presentó La desazón En el rostro De los jugadores De River De los simpatizantes Millonarios Ya el hecho Consumado River Se fue A la segunda división Del fútbol Argentino Belgrano Logró algo Increíble Histórico Para muchos Impensados Los Belgrano De Córdoba Lo de Cielinski Que vuelve A ascender Un equipo Ya lo hizo Con Chacarita Con el equipo Fue un obrero Y ahora Con Belgrano Antes en el campeonato Ahora en una promoción La tristeza De Carrizo De Alexis Ferreiro De Juan José López Como les decía Ya estaba el cuerpo Y no su alma En gran parte Incluso Del partido Que se jugó En el barrio El Verde Los hinchas De River Algunos no Se van de sus lugares La gran mayoría Alientan El amor A sus colores A su camiseta Pero el llanto La tristeza Invade el sentimiento Más profundo Del simpatizante Millonario Belgrano Vuelve Al fútbol grande Así está Esta es la imagen Los jugadores Rodeados por Gente de seguridad Armando el operativo Para regresar A los vestuarios Así se retiran Los jugadores Un momento Tenso Si los hay Jugadores consagrados Como Carrizar Quiero de la selección Argentina Jugadores de prestigio Como bien marcaba Julio Ricardo En la previa Del partido De Alberti Individualmente Jugadores De altísima Cotización Dentro y fuera Del campo Esto es un deporte Que se juega En equipo Y ese equipo El de Belgrano Fue superior En los 180 minutos Que duró esta serie Al conjunto De Núñez A las 5 de la tarde Una hora muy poética River está viviendo Su peor momento Se retiran Sus jugadores Ante el silencio Doloroso Y deportivamente Hay que entenderlo De su gente Se plantearon Dos circunstancias Para jugar Esta final La estructura De equipo De Belgrano De Córdoba Que viene Con un promedio De resultados A favor Francamente Extraordinario Y las individualidades De River Un jugador De River Tiene una cotización Internacional Superior A todo el plantel De Belgrano De Córdoba Y el fútbol Dio su veredicto A las 5 de la tarde El fútbol En la República Argentina Dio su opinión Entre las individualidades Y el equipo Gana el conjunto Muy bien Nos vamos Despediendo lentamente Con los goles De este partido Julio Ricardo A los 5 minutos Se produce La apertura De la esperanza Para River Play Es Pavone Que fue protagonista A favor Y en contra De esta tarde De River Play Coloca al equipo Ganando Por un tanto Contra cero Buen remate Buen derechazo Supera los dos Marcadores centrales De Belgrano 1 a 0 Estaba ganando River A los 17 Centro De César Pereira Se van a chocar Con un penal Con un penal Y otra vez Olave Transformándose En figura Extraordinaria De este equipo De Belgrano Que acaba Legítimamente De ganar La posibilidad De jugar En primera división Ganó Ganó En su estadio Por dos tantos Contra cero Empató En la cancha De River Play 1 a 1 Y River Tenía la ventaja De que el empate Si ganaban 1 y 1 Jugaba a su favor El llanto Es inconsolable Lo que le ocurre A los jugadores De River Y a sus hinchas Que están viviendo El momento Deportivamente Más dramático De su historia Que es perder La máxima categoría Y la bienvenida A Belgrano De Córdoba Que fue un justo Vencedor Lo firmó Julio Ricardo Nosotros nos vamos Nos despedimos lentamente Con los rostros De los hinchas De River Ya sin protagonistas En el campo de juego Los de Belgrano En su vestuario Celebrando este ascenso Histórico Por cierto En el fútbol argentino Y para esa prestigiosa Institución Cordobesa Por el otro lado Los de River Ya En el vestuario No entendiendo Y no comprendiendo Lo que acaba de suceder Señores Tranquilidad Tranquilidad Para mucha gente Porque los miles Y miles Y miles De aficionados Que están llorando Deportivamente Esto que les ocurre Están en paz Fue un grupo Minúsculo El que generó Estos incidentes Y ustedes ven La parte superior Del estadio de River Con la gente Acongojada Esperando el cierre Felicitaciones Para Belgrano Ha sido un placer Para mí Julio Ricardo Ustedes se reencontrarán Con más fútbol para todos Con Marcelo Araujo Y Julio Ricardo El próximo viernes A partir de las 20 Con la inauguración De la Copa América Y luego La presentación Del seleccionado argentino De fútbol Gracias por acompañarnos Que nos tengan ustedes Muy buenas tardes De fútbol para los Un hecho histórico En el fútbol argentino River ha perdido La categoría Por primera vez En su historia Y también Ha ascendido Belgrano de Córdoba Un grande del interior Ha hecho eclosión Erosión En las bases deportivas Diez años De descalabro institucional En River Muchos culpables Quizás esa última imagen Con jugadores De 18 19 años Como Villalba Como La Vela Como Pereira Como Franchino Llorando Quizás no sean Los culpables O los culpables Directos De este mal presente De River De esta De sazón Por parte De los simpatizantes Millonarios Poco se preveía En el comienzo De la temporada A pesar De estar Realmente En problemas Con los Promedios El equipo De River Pero Después Ante la aparición De un equipo Serio Compacto Con Una intención Colectiva De juego Como Belgrano De Córdoba Poco pudo hacer River Aunque hoy jugó Mejor que el miércoles Tuvo oportunidades Las perdió Mientras repasamos Lo mejor del juego Lo que ha dejado Este espectáculo Aquí El gol de Belgrano En el comienzo A los 4 minutos Bien anulado Por Sergio Pesota Uno de los pocos Aciertos Del árbitro internacional Argentino Hubo un roce En el camino Úsiga Muy bien asistido En este caso Por el asistente Javier Úsiga Estuvo O Pesota Para anular El primer gol De Belgrano Y por lo tanto River permanecía vivo Y aquí Unos 40 segundos después El primer gol El que le daba a River La esperanza Permanecía latente La ilusión Por parte de los millonarios Con este gran gol De Mariano Pavone Que hacía mucho Que no convertía Su último gol Ante Racing De penal Y River empezaba a ganar Y fue más El conjunto de JJ López En ese primer tiempo Aquí un penal Clarísimo Que pudo haber cambiado La historia Lo decimos en potencial Pero Debemos asegurarlo Porque Fue clarísima La falta Sobre Leandro Caruso Que le gana por potencia A Manzanelli El cruce Es de Chiqui Pérez Y la impericia De Pérez Para cometerle Un penal Mientras Vemos algunos incidentes En la zona De las tribunas Esperemos que se calme La gente de River Es un momento Haciago Mientras vemos Precisamente el gol Del empate Por parte De Willy Farré El volante central Guillermo Farré Del conjunto De Belgrano De Córdoba Belgrano ha logrado Un ascenso Es el segundo Casi consecutivo Que logra Ricardo Zielinski Hace dos años Lo logró con Chacarita Ahora con el Pirata Cordobés En River Está viviendo Una situación Que pocos Ni los más acérrimos Rivales de River Pensaban Y que tiene que ver Con este descenso En la categoría Mientras vemos El penal Que ha cobrado En ese momento Pesota Y que Cristian Tavio Protestaba Después El hecho Que pudo haber cambiado También la historia Lo decimos Nuevamente Y que fue La ejecución De Mariano Pavone Muy bien Estuvo La figura De la serie De la promoción Juan Carlos Solave El ex River El primo De Rodrigo El ex cantante Cuartetero Fue determinante En la serie Pero nosotros Vamos a los móviles Allí están Fernanda Landa Germán Bermans Chicos Los escuchamos Miguel ¿Cómo te va? Buenas tardes Terminó el partido Finalmente River Descendió Al Nacional B Acá La tristeza Y la desazón Es notable En cada uno De los rostros Que viven Esta tarde En el Monumental Algunos Que descargan Con violencia Esta tristeza Otros Que lloran Los jugadores Ya están En el vestuario Los de Belgrano Rápidamente Fueron para La zona De vestuario Prácticamente Nos festejaron En el campo De juego En cada rincón Que vemos Hay un problema En cada rincón Que miramos De este monumental Hay una discusión No es normal Decir que River Va a jugar La próxima temporada En el Nacional B La gente La gente de Belgrano Todavía está Toda dentro Del estadio Con las puertas Cerradas Y no se va A retirar Seguramente Hasta que esto Se desaloje Sabemos Germán Que lo pasional Da lugar También a lo irracional En cualquier momento Y más aún Después De lo que acaban De ver Los hinchas De River Pero La cautela En este momento Son socios De River La gran mayoría No tienen que romper El estadio monumental Es patrimonio De los socios Los simpatizantes Tienen que entender eso Más allá De que Estén viviendo La página más amarga De su historia River no dejará De ser grande Lo decíamos Anteriormente No 107 años De historia Como tiene realmente El conjunto millonario Quedarán atrás Con este descenso Hay que Empezar A pensar En una reconstrucción Institucional Para pensar En la reconstrucción Deportiva Algo que River Necesita Urgentemente Pero todo esto Creo Tiene bases Hablamos de este descalabro Desde lo institucional Desde hace una década De esta parte Con muchísimos culpables Esperemos Germán Que empiecen a calmarse Como lo ves vos En el campo de juego Y como pensás Que va a proseguir La historia Para Belgrano de Córdoba Que está en otro lugar Del monumental Festejando por su Merecido Ascenso a primera división Seguramente Dentro del vestuario Festejando Y no se va a poder ir Del estadio Hasta que este estadio No esté totalmente Desalojado Hay helicóptero La gente de a poquito Se empieza a retirar Hay mucha tristeza En el hincha de River Como es de suponer Por el momento Que se está viviendo La gente de Belgrano La gente de Belgrano Permanece ahí En su lugar Festejando Un nuevo ascenso En primera Un nuevo ascenso A la categoría Más grande Del fútbol argentino Lo veíamos En jugadores de River Lo veíamos En chicos Que están de alcanza Pelota La tristeza Es infinita Saber que River Va a jugar El próximo torneo En el Nacional B ¿Te parece? Vamos a otro sector En el Monumental Viendo lo que sucede Afuera Del estadio Allí está Fernanda Landa Fernanda Te escuchamos Hola Fernanda Sí Miguel Me imagino que ustedes Lo estarán Me imagino que ustedes Lo estarán Mirando ahora Miguel Nosotros estamos En la zona de móviles Estoy prácticamente Parada al lado del móvil No se puede estar A la salida Del estadio Hay algunos Por Dios Está complicado Para trabajar Pero trataremos Desde acá De formar En las caras Como decía El hermano Lallándose De la gente Lallándose De todo el público De los hinchas Que va a acabar Justamente Fernanda En las plateas Ahí escuchamos A Fernanda Landa En la zona Exterior Del Monumental Quizás no Para paliar La tristeza Infinita De muchos hinchas De River En este momento Pero Mientras Vemos Que la policía Parece controlar Por lo menos La zona cercana Al estadio Volvemos Precisamente A la parte Interna Del estadio Monumental Tratando de encontrarnos Con Germán Bermas Y la continuidad De los hechos En el campo de juego Todavía permanece La policía La gente Que sabe Que en los alrededores Del estadio Hay problemas Por eso No se va El Monumental Muchos fotógrafos Mucha policía 2.200 efectivos Habían sido apostados Para este partido Más que en un superclásico Más de 300 Policías De civil Con los que Tiene que ver También con la seguridad Privada En este momento Me cuentan Que están tirando Agua Y gases En lo que es El playón De River La zona De la confitería Seguramente Es donde Se está concentrando Toda la gente De River Por nuestra seguridad Y por la de todos Vamos a quedarnos Aquí dentro Del campo de juego Hasta que Se termine De desalojar O por lo menos La policía Nos indique A ver si Fernanda Nos puede ampliar Más de su lugar Miguel Si vamos a ver Si te escuchamos Fernanda Ahora de mejor manera De la parte externa Del Monumental Fernanda Si Miguel Justamente Lo del Si Miguel ¿Me escuchás? Si perfecto Si te confirmo Justamente Lo de los gases Y el agua Es acá En la avenida Udaondo Rápidamente Se esparcieron Los hinchas De River Gente muy asustada También Que son los hinchas Que vinieron en familia Que vinieron a alentar Al equipo Porque Justamente Aquí se produjo Como un pequeño Enfrentamiento Entre Por supuesto La policía Y algunos Algunos Barras Incrédulos Vemos a los hinchas De River Sin poder entender Esta situación Sin poder asimilar Esta situación Angustiante Desde el resultado Deportivo Que quizás Con el transcurrir De las horas Pueda de a poquito Empezar a paliarse Esa tristeza Esa preocupación Por el porvenir De un River Que pierde Desde lo institucional Mucho Porque económicamente Va a perder También sus ingresos O por lo menos Gran parte de ellos Para la próxima temporada Pero que tiene Un club sólido En cuanto a divisiones Inferiores En donde River Tiene que apostar Apostó En demasía En la última parte De este torneo Poniendo jugadores Juveniles Quizás muchos De ellos todavía No para este tipo De batallas Pero River Tiene abajo Para salir De esta historia Por eso El mensaje Ahora preocupante Ahora lastimoso Puede transformarse En el transcurso Del tiempo En algo Para ver Una puerta Para empezar A ver un futuro mejor Pero te escuchamos Germán nuevamente Germán Seguimos aquí Adentro Seguimos aquí Adentro del estadio Hay que decir también Que el partido No terminó No llegó a cumplirse Los 45 minutos Del segundo tiempo Terminó siendo suspendido Porque empezaban a caer Parte de las plateas De madera De la zona baja Por eso Pesota Terminó suspendiendo El partido Y los jugadores Se retiraron Todavía permanece La Popular En un 70% Completa de River La Belgrano Alta También está En un gran porcentaje Completa Mucha gente Que se queda Sabiendo Que afuera Es un caos Y esperando A ver Que esto termine En esta tarde Tristeza infinita Para la gente De River Vemos algunos Empujones En la zona De una tribuna En el Monumental También veíamos Algunas corridas Sobre la calle Budaondo La presencia policial Lo mencionaba recién Germán Bermans 2.200 efectivos Directamente Cuidando La seguridad De este partido Que era de alto riesgo En un momento Se mencionó La posibilidad De que se jugara Sin público Debido a los incidentes Conocidos El miércoles pasado En el gigante Barrio Alverde Con el ingreso De 5 o 6 hinchas De River Al campo de juego Parecía tranquilizarse La situación Hay momentos Por momentos De zozobra Otros de violencia Todo esto Tiene que ver Con lo que ha sucedido Y que ha terminado Hace poco más De un cuarto de hora Que ha sido el partido Que definió la promoción River Jugará Por primera vez En su historia La B nacional Solamente dos equipos No han llegado A jugar la B nacional Nunca han descendido Que son Boca e Independiente Y un equipo Que sí ha ascendido Y que nunca ha bajado De la primera división Es el equipo De Arsenal De Sarandí Esto como dato histórico Pero regresamos Porque tenés Más noticias Del campo de juego Germán Se está yendo Un grupo importante De policías Rumbo al sector De vestuario De Belgrano de Córdoba La verdad No sabemos Qué es lo que está pasando Bien afuera Realmente esto es un caos No le podemos informar Con exactitud Sigue un grupo importante De policías Lo vinieron a buscar Y se los están llevando Desde el campo de juego Hacia la zona de vestuario De Belgrano de Córdoba No sé si Fernanda Tiene la posibilidad Porque me han comentado Sí Fernanda Te escuchamos Sí Acá también hay un fuerte Cordón policial Los hinchas Que siguen saliendo De la cancha Muchos insultos No sólo para El presidente actual Para Daniel Pasarela Sino para José María Aguilar Para el técnico Para los jugadores Pero en este momento Ahora la cosa está Un poquito más tranquila Hace un rato Se revoleaban botellas Piedrazos Y destruyeron Prácticamente Un móvil De Crónica TV Que está enfrente De donde estamos nosotros En la zona de móviles Las imágenes Son elocuentes Aquí los hinchas Más tranquilos Aquellos Que permanecen En la zona De las tribunas Algunos se retiran Niños Esperemos que Empiece a primar La cordura También en los hinchas De River Que se puedan retirar Con cierta tranquilidad Ha sido Una jornada Realmente Nefasta Desde lo deportivo Para el equipo de River Una institución Que desde hace ya Una década Viene sufriendo Una erosión En sus bases Más sólidas Que tiene que ver Con la dirigencia En un principio Con la continuidad deportiva En otro Y en esencial También desde lo económico Que han tenido Como eclosión Esto Lo que estamos viendo River En la B nacional Algo Impensado Increíble Para la mayoría Del mundo Del fútbol Por la trascendencia Que ha tenido River Y que tiene River En el ámbito internacional La mayoría De los medios En este momento Está reflejando Esta noticia En sus portadas Especialmente Los diarios deportivos Del mundo entero Porque River Se ha ido A la B nacional Y en River Se ven Estas imágenes Miguel Si Germán No Quería sumarme A lo que decías 33 campeonatos Copa Intercontinental Supercopa Copa Libertadores De América River Sin duda Es uno de los Dos equipos Más grandes De la Argentina Hoy viviendo este momento Se están escuchando Estruendos De bala de goma Seguro En las afueras Ahora está ingresando Un grupo nuevamente En la tribuna local Por el costado De la tribuna local Cuando se estaba Retirando la gente Realmente Estamos viviendo Una jornada Terrible Desde lo pasional Que termina Siendo Violento En un monumental Que todavía Permanece Casi lleno Que la gente Llegó muy temprano Y que tuvo también Muchas banderas A nivel Político Fue un partido Político Porque había Banderas De todas las agrupaciones Seguramente Estar desconforme Con la presidencia De Daniel Alberto Pasarela A JJ Lo vi Abatido Sobre el final Del partido Consolando A los jugadores Otro de los jugadores Que peor estaba Era el Chicharano Junto a Juan Pablo Carrizo Y bueno Y después Toda la cantidad De chicos Que tenía Este plantel De River Que se hicieron Cargo De una situación Que seguramente Cuando dicen Que la camiseta De River Pesa Para estos chicos Debería pesar Dos toneladas Porque una cosa Es jugar un campeonato Para salir campeón Y otra cosa Es jugar un campeonato Para no descender Correctamente Sí Germán Más aún Creo que ha pesado La situación El contexto A esos jugadores Para afrontar Un momento desconocido Para ellos Que era jugar Una promoción Ya no solamente Desconocido Para los juveniles Que llegaron A la primera división Del fútbol Riverplatense Sino también Para aquellos Que formaban Parte del plantel Profesional Y que eran mayores Y que tenían Muchísimo tiempo En primera división Salvo Alexis Ferrero Y Jonathan Maidana En sus comienzos Ninguno de estos jugadores Había jugado La B nacional Ni había estado En una instancia Similar a esta Por lo tanto Desde lo deportivo También pesó El conocimiento De la gravitación Que tiene El estado de ánimo El carácter Para afrontar Este tipo De definiciones Tan decisivas Porque River Ha jugado Definiciones decisivas A lo largo De su historia Innumerable cantidad De veces La mayoría O la gran parte De ellas Luchando Por ser campeón Y por lo tanto Es diferente Estar en una situación Para salir campeón En una situación Para obtener un título Para obtener renombre Y otra cosa Lo que le está sucediendo Ahora vemos En las imágenes La policía En moto Tratando de dirigirse Hacia otro sector Tratando De empezar A interceder Están llegando los gases Adentro del campo de juego Sí, porque son muchos afuera Tenemos algunas imágenes Está peligrosa la situación En el sector de los móviles Donde están ubicados Los móviles de televisión De cada uno De los medios Reiteramos Lo veíamos Han Atentado contra un móvil De crónica Televisión Está prácticamente Roto En su totalidad Y Tenemos ahora Fernanda Que estás ubicada En un sector Donde podés Graficarnos un poco Con mayor precisión Lo que está sucediendo Fer Sí, justamente Miguel Un camión hidrante En estos momentos Está pasando Por la avenida Udaondo Para calmar un poco Se veían corridas Difícil Miguel Este momento Que está viviendo Como vos decías River Es un momento histórico Para ellos El perder la categoría Y los hinchas Entre la tristeza Y la bronca Acá en las afueras Del Monumental Mucha gente Que se quiere ir Los efectivos De la policía Que le dicen A la gente Que se vaya rápido Que salgan rápido De esta zona Que se dirijan A las afueras Por la avenida Del Libertador Que es la salida Más rápida Que tienen En estos momentos Aquí por Udaondo Y de a poco Se sienten gases Estamos acá Los periodistas Con los ojos Brillosos Hay muchos gases Fer Por esos gases Fernanda Por esos gases La gente está volviendo A la tribuna De nuevo Sí Los hacen ir Y volver Todo el tiempo A un grupo De hinchas En estos momentos Les dieron el pase Para que pudieran ir Por la vereda De la avenida Udaondo Les piden Rapidez En el traslado Para que vayan saliendo Pero no sé Si logran Escuchar Los estruendos Los ruidos Y el humo Que hay Aquí justamente En la salida Del Monumental Bueno Fernanda Estamos junto A Fernanda Landa Germán Bermans Del Estadio Monumental Incidentes Fuera y dentro Del estadio Después del descenso De River Y empezamos a sumar Nuestros compañeros Del noticiero Agustina Porque Ha tomado ya Desde los incidentes Otro tenor Todo lo que está sucediendo Sin duda Lamentable Una vez más Aunque era De suponer Que esto Ocurriera Si finalmente Se da a conocer Esta noticia El descenso De River Y entonces Bueno Lo que suponíamos Que podía ocurrir Y por eso Un operativo De seguridad Tan fuerte Montado Graves Incidentes Allí vemos Hinchas Algunos No todos Por supuesto Que deciden Dar paso A la violencia Y por eso Se produce Lo que estamos viendo Si, algo que se esperaba De acuerdo A varios foros En donde Hinchas de River Habían empezado A desafiar La autoridad policial Previo al partido En el caso De suceder Lo que sucedió Con sumarse El hecho Del descenso De River Cuanto vemos La agresión A personal policial 2500 policías Estaban Preparados Para Contener Lo que podía ser La violencia Esta tarde Allí en el Monumental Carros hidrantes Helicópteros Que están sobrevolando También La zona Del estadio De River Plate Gases lacrimógenos Nos contaban Recién Nuestros compañeros Del fútbol Para todos Que también Pudieron sentirse En la avenida Udaondo Y también En algún sector Dentro del estadio Y el lamentable Espectáculo De la violencia Lo que nunca Queremos ver Lo que ha sucedido A través De este Descenso De River Vamos a dar paso Ahora A nuestro compañero De Visión 7 El móvil De la televisión Pública En el lugar Gastón Zulaj ¿Dónde estás? ¿Y qué está pasando En este momento? Es sencillo Estamos en el playón De Udaondo La salida De prensa Y las plateas Belgrano Alta Y Belgrano Baja Se están produciendo Incidentes Arrojan Piedras Están arrojando También Habían arrojado Sillas Y han roto Los vidrios Y la antena Del móvil De Crónica Televisión En la salida De los plateístas Hace instantes Pasó un camión Hidrante De la policía Federal La guardia De infantería Haciendo un barrido Con los hinchas Que estaban saliendo Del estadio Quedan muchos hinchas Dentro Del monumental Se han tirado También gases Lacrimógenos Arrojan Piedras También Donde está Ubicado La prensa Donde están Resguardados Los móviles De los distintos Canales De televisión No solamente De nuestro país Sino también De todo el mundo Que están cubriendo Este hecho histórico El descenso De River En grande De nuestro fútbol Que por primera vez En 110 años de historia Desciende Al Nacional B La bronca La desazón La ira De los hinchas Que vuelven a embestir Contra El ingreso De la platea Han volteado Una carita De seguridad Siguen Arrojando Piedras Contra los periodistas También Cases lacrimógenos Se ven a lo lejos El carro hidrante De la policía Federal Y esta es la Situación Caótica Dramática Que se vive Aquí Sobre La avenida Budaondo En el estadio Monumental Después Del descenso De River Al principio Los primeros hinchas Salían con insultos Fundamentalmente Contra el ex presidente Aguilar Pero ahora ya Se ha generalizado La violencia De los hinchas De River Que no pensaron Realmente Vivir este momento De sufrir El descenso Al Nacional B Pensaron Que se podía Revertir Después del gol Tempranero De Pavone Pero El gol De Belgrano En el segundo tiempo Fue Un baldazo De agua fría El empate Y después ya El malogrado penal Del mismo autor Del gol Mariano Pavone Ya trajo La desazón De los hinchas Que ahí Ya comenzaron Algunos A retirarse Y vemos El camión hidrante Nuevamente De la policía Federal Un carro De Asalto Ganó nuevamente La zona La policía Ya son Pocos los hinchas Que quedan Afuera Sobre la avenida Udaondo Muchos todavía Asomados En las escaleras En los balcones Del estadio Monumental De los platadistas Que siguen Sin retirarse A propósito De los incidentes Un helicóptero De los dos Que ha dispuesto La policía Federal En lo alto Siguiendo Toda la Situación Los insultos De los platadistas Que están apostados Como decimos En las escaleras Asomados A los balcones Del monumental Se retiran Algunos Hinchas Más A lo lejos Se ve El móvil De crónica Con los vidrios Y la antena Destrozados Por los primeros Hinchas Que se retiraban Del monumental Y esta es la situación En estos momentos Una tensa calma Intentan retirarse Algunos Platadistas Más Muchos Se habían retirado Y ante el avance De la policía Eligieron Volver a resguardarse Dentro del estadio Monumental Y ahora Están Saliendo Nuevamente Parece haberse Calmado Aquí la Situación Sobre La avenida Udaondo Aquí la policía Apostada En los ingresos De la Plateas Belgrano Alta y Baja Las imágenes Que nunca pensaron Los hinchas de River Que se iban a producir Miendo ese equipo Descendido Y en el propio Estadio Monumental Recién lo contaba Gastón Y tiene que ver con Que por lo menos En este sector El sector dentro Del estadio Monumental Ha calmado La gente Estaba un poco Más tranquila Afuera Se veían Agustino Los peores incidentes Poco a poco La gente Se va retirando Del estadio Sin embargo Todavía Se podían Observar Imágenes De violencia Fuera Del estadio A pesar A pesar A pesar De este Enorme Operativo De seguridad Incluso Mayor Que en un Superclásico Exactamente Habitualmente Para un Superclásico 1500 Policías En este caso 2200 Afectados Directamente A este partido Por la peligrosidad Que tenía la situación De River Por lo que mencionamos Lo que había sucedido El día jueves En una marcha Violenta También fuera Del estadio Monumental Y que ha tenido Correlato Ahora en estos Incidentes Debido al Descenso Ya consumado Del conjunto De JJ López Incluso Lo que se pensó En un momento Que era la posibilidad De que este partido Se jugara A puertas cerradas Y entiendo Que se resolvió No hacerlo así Justamente porque Si no Los incidentes Podían ser De todos modos Afuera Y así Todo ocurrieron Si Porque Jugar a puertas cerradas No implicaba Directamente Que no Fueran A existir Los incidentes Ante Esta noticia Que La gente de River Toma como Tan desgraciada En el peor momento Institucional Deportivo Económico Del conjunto De River Play En la primera división Del fútbol argentino El fútbol es pasión Sin duda Bronca por supuesto En los hinchas De River Pero Da paso también A la violencia Lo que estamos Observando En este momento Vamos a seguir Informando Durante toda la tarde Aquí en esta Transmisión especial De la televisión Pública Visión 7 Y el fútbol Para todos Vamos a ir Contándoles Que está pasando Minuto a minuto En el estadio Monumental Por este descenso De River Y vamos a Empezar ahora A ver A repasar Lo más importante De lo sucedido En el partido Que emitimos en vivo A través de la televisión Pública Partido de hockey De las leonas Nuestras campeonas Del mundo Enfrentando a China Vamos a repasar A continuación Todo lo que sucedió En ese partido Partido Que fue la segunda Presentación Del equipo Que dirige Carlos Rettegui En el Champion Trophy Que se juega En Amstelvein En una de las ciudades Cercanas A Amsterdam En Holanda Nosotros empezamos A cerrar Aquí nuestra transmisión Vamos a seguir Informando A través de Visión 7 Y también A partir de las 18.30 Empezamos a vivir La previa Del partido Que va a definir La otra promoción Entre San Martín De San Juan Y Gimnasia Y Grima La Plata Gracias Hasta siempre